Muy buenas a todos estamos en Scrap Mechanic Survival y hoy vamos a conseguir hierro Vamos a conseguir hierro de una manera fácil, sencilla y para toda la familia Bueno ya sabes que para conseguir hierro que es actualmente el metal más complicado Es rompiendo los robots y cogiendo sus brazos, ¿no? Y a su vez pues refinándolo y haciendo, pero claro, son cada 15 bloques, te dan 10 Y bueno es un poco complicado y tedioso, complicado no, es más que nada tedioso el buscarles, el romperles, el encontrarles, el venir, refinarlo Pero vamos a simplificar todo eso, ¿y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a conseguir este bloque directamente, ¿vale? Este bloque sin necesidad de refinarlo y para ello vamos a conseguirlo con esto Yo creo que el taladro este sería lo principal que tenéis que intentar conseguir Lo primero, ¿no? Para conseguir ese hierro que cuesta tanto mucho más fácil Bien, todo esto lo tengo ya medio preparado por aquí porque ya sabéis que esto me gusta ponerlo por aquí No sé si poder ponerlo siempre, pero bueno de momento aquí lo tenemos Hoy en el día de hoy básicamente lo que vamos a necesitar es esto de aquí, ¿vale? Que es el ladrillito, o sea el ladrillito, el... Acabo de decir ahora mismo y se me va el hombre, Dios mío Bueno el caso es que es el taladro, el taladro, la cabeza de taladro esta Que nos va a ayudar a romper estas rocas que tenemos por allí tan grandes Que son las que nos van a dar tanto piedra como hierro, importantísimo eso Y luego, bueno, aparte os voy a dar un par de tips, consejos y maneras de poder utilizar vuestro coche Porque claro, ocurre lo siguiente y es que las vetas de piedra no siempre están en llano Hay a veces que están en montaña, más alta, más bajas y claro Al principio de todo nos costará un poquito encontrar aparatos como el switch este Para poder regular altura, bajar, moverlo, tipo brazo mecánico Entonces como quiero hacerlo fácil y sencillo, ¿vale? Para que desde un principio podáis conseguir metal Vamos a utilizar lo que viene a ser los rodamientos con la cabeza de taladro ¿No? Con el taladro en sí De una manera muy simple Pero luego os voy a dar un pequeño consejo para que nada más empezar Cuando podáis conseguir lo que viene a ser los pistones Que de hecho no los vamos a llevar Espera, cuidado, que nos cargamos la pared Vale, nos llevamos el interruptor ¿Vale? Que como ya sabéis, bueno, pues vamos a necesitar rodamientos El taladro, un interruptor y un par de pistones Pero generalmente con, eh... Espera, esto nos lo vamos a llevar así para ahorrar gasolina Ahí estamos Una manera más fácil y rápida de llevárnoslo Ahí, eso es Bueno, como veis por aquí yo he estado haciendo ya pruebas De hecho vamos a poner el taladro por aquí porque veis Por ejemplo, esta es una montaña pequeña, ¿vale? En la que cual no necesita mucha altura el taladro Pero luego, por ejemplo, si te vienes por aquí abajo Veis que el taladro necesita mucha altura O si incluso os venís por aquí arriba El taladro tendría que ir a ras de suelo, ¿vale? Depende un poco del tipo de montaña y demás Vamos a dejar... Bueno, eh... Vale, lo he cambiado y lo he soltado Y lo he dejado y el vehículo Pero no pasa nada porque os explico Bueno, básicamente ya sabéis que tenemos estas menas de piedra Al cual vosotros martilleáis y no podéis romper Necesitáis el taladro El taladro cuando lo rompe se va a quedar de varias formas ¿Ok? Entonces, una de las formas es el pedrusco este grande ¿Vale? Se va a quedar en trozos grandes La cuestión es que este trozo grande tampoco vais a poder romperlo con el martillo Tenéis que romperlo un poco más Y a su vez ya se os quedará en este tipo de piedras Que estas ya sí podéis romperlas con el martillo Que como veis se separan en dos como la madera Y a su vez, una vez que rompáis esto Ya se os queda tanto en piedra Y con una probabilidad pequeña ¿Vale? De conseguir hierro Vamos a ver si nos sale una de hierro A ver... ¡Ay! ¡Let's go! ¡Eso es! Mira, dos de hierro, perfecto ¿Vale? Este sería el bloque de piedra Y este sería el bloque de hierro ¿Vale? Tenéis probabilidades de sacar tanto uno como otro Y esto nos daría ya diez de hierro refinado Tal cual Así que, bueno, pues vamos a buscar el vehículo ahora, ¿sí? Y vamos a ver Porque yo tengo una veta de hierro por allí Más fácil, más sencilla Que está básicamente en el suelo Arras de suelo Con lo cual os voy a mostrar Cómo quitarlo en el arras de suelo Para que veáis que es más sencillo, más fácil Pero que esto cada uno con su vehículo Según la altura que tenga el vehículo ¿Vale? Yo lo pongo aquí Veis que esto está arras de suelo Prácticamente con lo cual Con uno que tuviésemos arras de suelo nos valdría Entonces, modo de poner esto Pues es muy sencillo Y es básicamente como poner las ruedas Nosotros A ver, voy a prepararme esto aquí Esto por aquí Perfecto Vamos a comer un poquito Para no pasar hambre Ahí estamos Vale Bueno, entonces Vamos a ponernos en primer plano La cosa sería la siguiente ¿Vale? Tenemos que hacer Una especie de brazo Que gire Entonces Eso lo vamos a hacer exactamente igual Que hicimos la rueda En los capítulos anteriores Vamos a poner Lo que viene a ser Un rodamiento Para hacer que el brazo gire Y ahora Lo que vamos a construir es ¡No! ¡Qué susto me ha dado la vida! ¡Quítate aquí, hombre! Y esto para mí ¡Uf! ¡Qué susto me ha dado! ¡Ja, ja! Bueno Como íbamos diciendo Quitamos este bloque ¿Vale? Luego ya La distancia con lo que queréis hacerlo Ya es Un poco a gustos ¿Vale? Pues hacer Más largo Más corto Más pequeño Más alto Para arriba Para abajo Un poco Como queráis ¿No? En este caso Ya hemos puesto el brazo de rodamiento Que con lo cual Con el propio motor Podemos engancharlo Para que gire Ya que podríamos hacer Lo que gire Con otras muchas cosas Pero De momento vamos a ir A lo simple Y a lo fácil Y esto es básicamente ¿Vale? Cogemos esto Espera Vamos a hacer Vamos a poner aquí El taladro ya Para que lo veáis Y eso es ¿Vale? Pondríamos aquí el taladro Tendríamos dos opciones O bien poner aquí Un rodamiento Con el taladro Y mover directamente el taladro O bien como hemos hecho ahora Poner el El rodamiento aquí Y que mueva el brazo entero Espera Esto está Bien gestionado Gira tal Con el motor Perfecto Bueno pues entonces ahora Si quito el Cacharro este Ahí estamos Ahora sí Let's go Mira como se mueve ese brazo Ojo cuidado Porque esto al chocar Lo que va a hacer es Iros hacia un lado Con lo cual tienes que ir despacito ¿Vale? Eso es A ver si consigo centrarlo Venga Vamos Come on Dale Dale duro ahí al hueco Vale Dices Ahí estamos Ahí vamos partiendo ¿Vale? Poco a poco Con calma Poco a poco Y con calma Eso es Despacito Ves que rompemos el primero Incluso seguimos dándole Al final Nosotros mismos vamos a Refinarlo ya Para dejarlo listo Para meter la refinadora Para al final Lo va a romper Vale Ahí le vamos metiendo Le vamos metiendo Eso es Eso es Si podéis hacer dos taladros Evidentemente al principio Es lo más complicado Y tenioso Sería mucho más fácil Vale A ver Esto como veis No es una cosa fácil No es una ciencia fácil Pero bueno Poco a poco Vamos ahí Comiendo Rompiendo Venga Vamos Dale ahí Dale a ese Dale a ese Duro Duro Ahí estamos Let's go Come on Como veis No es una cosa fácil Al principio Eso Dependerá un poco De vuestro vehículo Como lo tenéis hecho A ras de suelo Como veis Es un poquito más complicado Pero te aseguras Poder refinarlo Ahora Ahora Come on Come on Vamos Vamos Let's go Esa es Vámonos Y lo vais rompiendo Poco a poco Lo importante es que podéis romper Por lo menos Las rocas grandes Lo suficiente Como para luego poder Terminarlo con el martillo De esa manera Podréis Pues bueno Básicamente podréis Romperlo con el martillo Ahorrar gasolina Ahí estamos Esa es Esa es Vamos a usar un poquito más Para adelante Un poquito más para adelante Para que esto sea Un poco más Ahí 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 Esa es Esa es Ahí rompiendo todo Eso 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 Ahí Esa es Esa es No rompemos nada Pero bueno Si se os queda atascado Como ahora Pues simplemente cogeis Ponéis un poquito para atrás Y ya está Quitáis esto Y listo Bien Ahora el tema ya sería Ir terminando de romper esto Para no gastar gasolina Vale Y en un futuro Un poquito más adelante Cuando ya tengamos más materiales Y demás Podremos hacer el El definitivo No El Que no Solo tengamos que ir hacia adelante Vaya todo estabilizado Y podamos romper todo Bien Ahora os voy a enseñar unos par de tips De consejos En el cual Pues bueno Podemos recoger todo esto Sin gastar gasolina Sin gastar gasolina Sin estar para adelante Para atrás Ni cogiéndolo Ni cosas así Vale Y es básicamente Vamos a terminar de romper un poco más esto Porque ahora veis Vale Bien let's go Bien ahí tenemos hierro Es hierro El hierro es lo que nos importa El hierro es lo importante chicos Eso es Vale Ahí estamos Esa es Ahora seguimos rompiendo más Vale Quiero romper todo esto Porque nos lo vamos a llevar Nos lo vamos a llevar a la refinería Y en la refinería Lo que vamos a hacer Es conseguir más materiales Para hacer otro taladro Y a su vez Mejorar esto que hemos hecho Vale Os he enseñado el sencillo El básico El que es para toda la familia Que es básicamente poner Un rodamiento Echarlo hacia adelante ¿No? Un pequeño brazo extensible Y ponéis el taladro Y es simplemente juntarlo El motor Con el rodamiento Ya está No tiene más historia Con lo cual Oye Bastante sencillo ¿No? Vale Forma de poner esto Vamos a echar la cámara para atrás Forma de poner esto Sencillo para que se recoja Cogeis el contenedor Y lo vais moviendo Vale Y como veis No tenéis que ir Haciendo nada más Que ir juntándolo Y ya está Y ya está Y todo se guarda Y ya tenéis el contenedor lleno Para ponerlo aquí dentro Pum Y ya está Ya nos quedarían Unos cuantos huequecillos Pero con esto Nos va a bastar Así que nosotros Nos vamos a ir Ahora Quieto ¿Por qué quitas un cuadrado? De igual El caso es Que no vamos a ir hacia la base Vamos a poner esto Al lado de nuestro refinador Automático Que ya dejamos En los capítulos anteriores Así que bueno Bueno Recordad que tengo Una buena lista Nuevamente actualizada Todo completo Si algún capitulillo Falta decirme Lo corregiré Y lo pondré Y esto básicamente Si lo pongo aquí al lado ¿Funcionará? O tendré que cambiar Uno por otro Probemos Ojo Ahí estamos Otro menos Bueno como veis Si ponéis un contenedor Al lado de otro Da igual que lo pongáis Uno O sea Vamos Si ponéis uno al lado de otro Como veis funciona Lo absorbe igual Que es como conectar Este tipo de cajas ¿Vale? Conectáis este tipo de cajas Ya sabéis la conexión que tiene Bueno pues Esto hace la misma función Cuando pones uno al lado de otro Directamente lo absorbe Con lo cual Oye Está bastante bien No os digáis Que no os enseño cosas nuevas Con un simple taladro De hoy Os estoy enseñando Tips Consejos Alturas Ah por cierto Bien Otra cuestión El tema de la altura ¿Vale? Ya sabéis que esto Pues bueno Podéis hacerlo a distintas alturas Si vuestro coche es más alto Más bajo Podéis por ejemplo En vez de ponerlo Así como lo he puesto yo ¿Vale? Lo podéis poner por ejemplo Hacia arriba ¿Vale? Altura hacia adelante Igualmente aquí Espera Aquí donde tendríais que poner Ahora mismo A ver Quitamos esto Ponemos el rodamiento Aquí tendríais que poner El brazo Para que girase Y ya bien podéis poner El taladro aquí Directamente ¿Vale? Y lo que haría girar Sería el taladro Vamos a ponerle aquí ¿Vale? Y giraría el taladro Como veis Ya eso es un poco La altura Y como tengáis Vuestro vehículo Entonces Ahora vamos a Profesionalizar esto ¿No? Vamos a darle Un punto más ¿Vale? Que dices Bueno a ver Es que a mi me parece Un poco feo así Y no quiero tenerlo así Bueno pues no hay problema Porque vamos a hacer Un invento muy chulo Con los pistones Bien Esto ya es De grado más avanzado Pero que Vamos a introducirlos En los pistones De una forma muy básica Y muy sencilla Para que veáis Como funcionan también Los pistones Bien Bueno pues nosotros ponemos Nuestro bracito ¿No? Que nuestro brazo Pues era así de largo Por ejemplo Y ponemos esto tal Como lo teníamos ¿No? Y lo vamos a juntar ¿Vale? Eso es Bueno pues Este es nuestro brazo Y así es como funciona Bien Vamos a elevar esto Un poquito así Vamos a quitar las ruedas Y vamos a modificarlas Ligeramente Eh A ver como lo modifico Para que quede esto guay Y sea más o menos La misma altura Vale Ya creo que tengo En mi cabeza la idea Y vamos a ponerle El cuadradito Este Ahí Vale Vamos a bajarlo un poco Y vamos a poner por ejemplo Para que la rueda Quede más o menos A la misma altura Vale Le vamos a poner Esto así Ahora le subimos Y vamos a poner Un pistón ¿Vale? Aquí No Esto lo A ver Lo podríamos poner aquí abajo Pero para que Queda a la misma altura Y veáis bien el efecto Porque si lo pongo todo para abajo Vais a ver que me quedaría Un poquito más elevado Bueno Vamos a ir viendo Lo que es lo interesante Bueno El pistón ¿Cómo funciona el pistón? Pues el pistón Básicamente es una cosa Que tiene este tamaño Como habéis visto Y se alarga Y se contrae ¿Vale? Se alarga Se estira Se aleja Se acorta Llamarlo como queráis Pero el tema es que sirve Para alargar algo ¿Vale? Es como una barra extensible Que pues hace su función ¿No? Extenderse Bien Y aquí tenemos Pues que el rango ¿No? Quiero que te extiendas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hasta el límite Porque esto tiene también Un grace ¿Vale? Se va subiendo de nivel Y conforme vaya subiendo de nivel Pues sube el límite Y sube la velocidad Con lo que lo hace Entonces yo por ejemplo Vamos a poner el mecanismo Y ya los enseño un poco más Bueno pues Pondríamos el pistón Y un cuadrado ¿Por qué ponemos un cuadrado más? Porque en el pistón No se puede poner Los rodamientos Entonces tenemos que poner Un cuadrado más ¿Veis? Por eso lo he alejado Un poco más Entonces pondríamos El rodamiento Y ahora haríamos Lo que es el amortiguador En sí ¿No? Pues yo pondría Esto aquí Ya tendríamos El amortiguador Como teníamos exactamente antes Y le pondríamos aquí La rueda ¿Vale? Bajamos esto un poquito Vamos a hacer las conexiones El volante va aquí Que es lo que nos va a hacer Como nos hacía Aquí exactamente Lo mismo ¿Vale? Aquí la rueda esta Así que esto Lo vamos a cambiar Y el motor Va a ir a la rueda Como siempre Aquí la rueda Está bien puesta Vamos a hacer lo mismo En este mismo lado A ver que me cuadre Que haga exactamente lo mismo Creo que he hecho así Baja un poco Así, así Y así ¿No? Lo hemos sacado Para que quede igual Sí, uno, dos Vale, ahora subimos Y lo que ponemos es El pistón Eso es Le ponemos el cuadrado Le ponemos el rodamiento Miento Sí Le ponemos el rodamiento Un cuadradito más El rodamiento por aquí Para que gire la rueda Que la vamos a bajar Aquí la tenemos Eso es Esto ya es un poquito Más complejo ¿Vale? El tema de hacerlo Hacia el lado Es básicamente Para que me quede Ya os digo A la misma altura Que esta rueda Más o menos Cuadrado arriba Cuadrado abajo Yo quitaría esto Y veis que Bueno Pues se queda Un tanto hacia abajo Porque me ha quedado Un poco bajo ¿No? Uno, dos Uno, dos No sé por qué me ha quedado Un poco bajo Pero bueno No pasa nada Porque ahora vamos a ver La función de los pistones Entonces La cuestión Conexiones Vale Esto tiene que ir aquí Eso tendría que quitarlo luego Y el motor Que va aquí Entonces Esto para adelante Esto así Vale Vamos a ver Que esto gire derecha E izquierda Perfecto Y ya arranca Bien Entonces El tema del pistón Vamos a poner que el tema del pistón Suba dos Por ejemplo Suba dos Pero claro Esto en sí Como veis No sube No hace nada Tenemos que ponerle un interruptor Para que funcione Para que se active ¿No? Por ejemplo Lo pongo aquí mismo ¿No? Y tengo que conectar El interruptor Con los pistones Eso es Entonces Ahora Cuando yo le doy al botón Sube ¿Ves? Y se queda Pues más para arriba Oye Que la beta está un poco más alta Lo activo Que la beta está un poco más baja Lo bajo ¿Veis? Sube Y baja Pero dices Claro Pero tengo que estar bajándome del vehículo Y subiéndome No Si tú ahora te subes al vehículo No puedes activarlo Como veis Pero Para poder activarlo Desde el volante Desde el vehículo Tienes que activar el vehículo Con el botón Y al activar el vehículo Con el botón Ya os sale en el menú En el inferior ¿Veis que es el 1? Y cuando yo le aprieto el 1 Automáticamente Sube Y esto nos va a ayudar A que si tenemos Betas más altas Más bajas Pues bueno Podemos ir modificándolo Contra más botones pongáis Podéis Más botones No Para regularlo A varias alturas Y con el mismo botón Pues podríamos poner un switch Pero esto ya lo haremos Más adelante ¿Vale? Con uno de estos Que esto lo que te hace es Que cuando lo subes de nivel Te da varias opciones Para unirlo Y ponerlo con Esperamos Esto lo veremos más adelante No os preocupéis Entonces básicamente Nosotros vamos así Lo hemos elevado un poco Y nos venimos aquí Pum 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 Y nos sirve por ejemplo Para ir rompiendo este Ya que lo tenemos Un poquito más elevado Lo vamos rompiendo Tranquilamente Como veis Uy es que es muy alto Y no me da Bueno no pasa nada Hacemos una cosa Cambiamos Utilizamos a que nos suba A 4 ¿Veis cuánto sube? Venimos a este Que nos suba a 4 Eso es Y ya lo tenemos más alto Hop Arriba Y ya podemos picar Lo de un poquito más arriba Y es una manera Bueno a lo mejor a 4 me he pasado Pero bueno Lo de arriba podremos romperlo Vale y así es una manera Fácil y sencilla De poder controlar la altura Sin mucho misterio Sin mucho control Y ahora nos vamos a ir Porque A ver a ver Podré romperlo O no podré romperlo Venga Tú puedes Vamos Come on Venga Rompeme esa roca Tú puedes Lo sabes que tú puedes Dale duro Dale duro Si no a ver Vais por otro lado Y ya está Bajáis un punto Ahí estamos Nice Bueno Nos vamos a ir para la base Ahí estamos Ya habéis visto Como romper rocas Como hacerlo fácil Sencillo Intento buscar la manera Más práctica Y sencilla Para Para todos Básicamente Para que no necesite Muchos materiales No necesite farmear Mucho Aquí como veis Ya lo ha hecho todo Y nos vendríamos al baúl Y efectivamente Ya tendríamos 80 de hierro 120 de piedra Y bueno La madera ya la teníamos De antes Entonces esto Nos lo meteríamos aquí Vendríamos para acá Y conseguiríamos hacer Otro más Vale Necesitariamos 10 de estos bloques Con lo cual Nos venimos aquí Necesitaría un poco de agua Y demás Que bueno Ya nos enseñaré en el próximo capítulo Seguramente A como farmear agua Para poder Hacer estos bloques Y demás Pero bueno Yo creo que en el día de hoy Ha quedado bastante claro El como recoger Hierro y piedra Automáticamente Luego ya sabéis Que estos contenedores Si lo ponéis encima De la plataforma Pues os lo podéis hacer Automáticamente Según lo vayáis recogiendo Vayáis farmeando Vayáis recogiendo Y lo vayáis haciendo todo Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Recordar que en la descripción De abajo Tenéis mi canal de Discord Uno nuevo que he creado Para que podamos hablar Juntarnos Y si queréis comentar Cosas de Skype Mecanico Oye No sé cómo hacer esto Oye No sé cómo hacer esto Pues nosotros lo investigamos Y lo ponemos por aquí Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Chao